Me consuela la serena inmensidad de las cosas que yo puedo sentir Y si acaso ves mi luz o mi sueño, no hay desvuelta Todos me dicen que el negro yo no, negro pero cariñoso Todos me dicen que el negro yo no Negro pero cariñoso Yo soy Te canto para un sabroso Yo soy como el chela verde, llorona picante Y en el labio de saber besar Pero es que en días difícil no imagino Y a veces me te doy Que anda mi utopia Te dejo Me da joye su do Te alegre Te alegre De como me siento construida De mi satisfacción personal Si llegué a mis metas Y si, llego a mis metas Tenemos desde el 2008 como independientes Hemos sacado varios proyectos Por supuesto, me siento feliz Por supuesto Creo que es una manera de aportar para que jóvenes Que quizá no tienen la misma trayectoria que yo Porque valga Tenemos que mencionarlo Pero mi trayectoria Apoya esta independencia Y ha sido más sencillo Podernos sostener con ella Un joven que comienza Me puedo imaginar lo complicado que es Y yo creo que acciones como la mía Tienen una repercusión para músicos Que pueden estar comenzando Y que tienen un deseo creativo libre Es bien sabido que mientras estés en una disquera Tu deseo creativo no es tan libre Tienes que ajustarte Y bueno, al final ser inteligente Y proporcionar buenos números Para que continúes haciendo En ese espíritu de negocio Como un buen intercambio En mi caso Yo no le di nunca al atractivo Tratar de complacer A los que nunca iban a ser complacidos Por mi personalidad Por quien soy Así que sí Por supuesto que me ha tenido mucha onda Ser independiente Me siento una mujer feliz Digo, un recibimiento como el de hoy A mi me hace sentir querida en mi país Me hace sentir honrada Me hace ver que mi trayecto O mi trayectoria Tiene un valor Y ese es el éxito Que a mi me provoca continuar Si me aleja de este dolor Si me aleja de este dolor Si me aleja de este dolor Posiblemente